Santiago Rodríguez se consagró campeón ecuatoriano de barismo en diciembre durante el torneo local diputado en Guayaquil, en donde participaron 22 de los mejores baristas del país. Muy buenas tardes, Santiago, háblanos acerca de esta pasión. Estás con tu entrenador de barismo, David Miño, bienvenidos a ambos. ¿Qué es el barismo? Es un arte, obviamente, pero no es tan sencillo como preparar un buen café, no se trata de preparar un buen café. ¿Para ustedes qué es el barismo? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el barismo es el arte de hacer café en diferentes extracciones. Saber controlar esa extracción también, si le dejas más tiempo o menos tiempo, le pones más café o más agua, o sea, es un juego súper chévere. Y me imagino que ahí tiene que ver muchísimo el tema del café, obviamente, ¿no? Ustedes jugarán mucho con los sabores, si es un café de sidra, si es un café de rosas, me invento. Cuéntanos, David. Bueno, primero hagamos un café. Sería súper rico, yo les puedo probar. Ok. En mayo, Santiago, vas a participar en el Mundial de Barismo, esto va a ser en Australia, y estás realizando varios eventos para apoyar tu vida, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que vas a realizar? Bueno, el próximo evento tenemos el sábado, entonces va a ser un coffee grill, va a ser una cafetería que se llama El Cafecito. Es súper chévere, queda por la Plaza Foch esta cafetería, entonces vamos a hacer como que carnes, un poco de parrillada, y en tiempos vamos a sacar bastante cafecito. Para que todos podamos gustar la diferente variedad que hay aquí en el Ecuador. Sí, claro, hay un montón de variedades, de hecho la anterior semana estábamos en un evento que era solo de variedades de café, entonces probamos, yo pienso que serían los mejores cafés del Ecuador que probamos el anterior sábado, entonces estuvo súper chévere, mucha especialidad, entonces estamos trabajando con bastantes cafeterías, bastantes locales que nos quieren apoyar, y todo esto es para unir al café ecuatoriano y que el café ecuatoriano salga del, o sea, que sea más visto en el extranjero. Chévere, y justamente ahorita que te vas para el Mundial en Australia, vas a tener la oportunidad de mostrar el café ecuatoriano a los mercados internacionales. ¿Qué tipo de preparación tienes prevista hacer para ganarte obviamente el concurso y para exponer el café ecuatoriano, no? Sí, bueno, en el concurso consiste bastante en lo que es técnico y los sabores del café, entonces es como que si tienes una manchita tienes que limpiarlo rápido o te empiezan a bajar puntos, o sea, ya te ven absolutamente todo, te ven todo, es confianza. Bueno, vamos a ver cómo prepara hablando de eso. Un poco para conversarte sobre lo que nos decías, el barismo, nosotros consideramos que el barista también debe entender lo que pasa en la finca, entender cómo fue tostado el café. Desde el proceso de producción. Sí, no tienes que ser un especialista en el tema, pero mientras más noción tienes al respecto, mejor el café puedes extraer. ¿Por qué? Porque ya sabes de antemano qué tan amargo puede ser... Exacto, tú ya conoces a qué vas a ver el café dependiendo de la variedad, del proceso post cosecha, si lo tosté alto, si lo tosté bajo. Entonces siempre somos de la idea que un buen profesional en café, que sea un barista, no solo tiene que saber preparar, también tiene que saber entender la extracción, entender los sabores y entender los gustos, porque hay gente que le gusta mucho el amargo, gente que le gusta más del ácido, y aquí no hay malo ni bueno, hay bien extraído o mal extraído. Claro, por supuesto. Y también lo que hablaba Santiago, el tema de que no haya ninguna manchita en la taza, tiene que ser perfecto. También el tiempo, me imagino, ¿no? Bueno, para la presentación Santiago va a tener 15 minutos, en estos 15 minutos debe hacer 4 expresos, 4 bebidas con leche y 4 bebidas de creación. Entonces hay mucho nervio. ¿Bebidas de creación es totalmente... A base de expreso. A base de expreso. Sí, todos a base de expreso en la competencia. Ok, ok. ¿Ya tienes tu primer café, Santiago? A ver, probemos. Por favor. Por favor. Muchísimo. Bueno, te digo que en cuanto al diseño quedó perfecto, vamos a probar ahora. En cuanto al entrenamiento, ¿cómo ustedes están trabajando en esto? Bueno, es largo, es duro, nada de esto es improvisable. Nosotros para el anterior campeonato tuvimos más de 150 horas de entrenamiento. Y para un mandeal simplemente más. Como Isbeglio, nosotros este es el cuarto mundial que competimos. Ah, ok. Yo te digo, se va aprendiendo año a año. Y el punto siempre es quedar en una posición más alta. Allá uno piensa, no va a haber nadie más apasionado en café. Y no es tan fácil entonces preparar un buen café. Hay mucho más allá. Claro, no es tan fácil preparar un buen café. No es tan fácil preparar un café. ¿Cuáles son los retos? Más allá de saber desde el punto de origen del tostado, ¿no? Del café. Todo va a lo que llamábamos varismo al principio. Por eso es una competencia de varismo. Tú debes cumplir una fórmula que ya la dices antes a los jueces. En la máquina, en la cantidad de extracción, de líquido, en el tiempo. Y dependiendo de eso, el café sale bien o mal. Muchas veces nos decimos, ¿qué tan fácil es sacar un café aguado o un café quemado? Lo difícil es estar siempre en la mitad. En palabras fáciles, es el punto óptimo, es encontrar ese punto de perfección. Y eso es el reto para Santiago. Para Santiago. Así es. Y además que veo que cada café tiene un diseño distinto. Sí, sí, tienes varios diseños. Claro. O sea, pero es importante que sea cada diseño distinto para que sea un café único por taza. Bueno, en la competencia, si quieres bastante sabor, no es necesario hacer un dibujo grande, un cisne, nada. Eso es solo un punto. Pero ya son por temas de sabor. Pero hay competencias de igual de varismo, de arte late, que claro, ya te ponen que hagas un reno, un cisne. Es súper chévere. Ajá. Entonces, es complicado también. No todas las figuras te salen así nomás, por más de que se vea fácil. Pero es súper chévere. Bueno, definitivamente esto es un arte. ¿Te gustó? Divino. O sea, de verdad, espectacular. Las otras dos tazas también me las sigo tomando. Y para que apoyemos a Santiago en este mundial, pues vayamos al evento este sábado. Creo que son un cover de 10 dólares por persona, de 2 a 8 de la noche. El lugar, el cafecito. Sí, el cafecito. Estuvo ubicado en la Reina Victoria y Luis Cordero. Y ahí podremos encontrar, obviamente, los mejores cafés. ¿Qué más? Sí, vamos a, o sea, como les decía, vamos a hacer un tipo de parrillada pequeña. Y también vamos a tener esta degustación de cafés que va a ser en filtrados, en expresos, en diferentes extracciones. Y también bebidas con alcohol, porque nos vamos a alargar hasta la noche.